Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos de los juego al contado Te compro cada beso, la caricia tuya Te compro el corazón, te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones, yo te las realizo ¿Cuál es la condición que te quedes conmigo? Y te compro también Tu cuerpo de sirena, te compro noches buenas Tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Hijos de marrón Hijos de marrón Te compro el corazón, te compro el corazón Te compro noches buenas Te compro la miel Te compro la miel Seguir vivo Seguir vivo